Cultivar un huerto en medio de la ciudad de Elche es una de las oportunidades que ofrece la Oficina Ambiental de la UMH a toda la comunidad universitaria. Son 50 metros cuadrados en los RECOLOGIC de La Cuerna, en el barrio de Altavis. Allí se plantan todo tipo de cultivos y se imparten cursillos de agricultura ecológica. Es una forma de fomentar el desarrollo sostenible y las relaciones sociales con los vecinos del barrio. Agricultura ecológica y urbanismo. La Universidad Miguel Hernández dispone de un huerto de cultivo ecológico en Elche disponible para el personal universitario. Los terrenos son propiedad del ayuntamiento que los cede a los vecinos del barrio de Altavis. El objetivo para la UMH es que los estudiantes interesados y el personal de la universidad conozcan la agricultura ecológica y cómo desarrollarla. La Oficina Ambiental aprovecha el terreno para organizar dos cursos al año, de una duración de tres meses. También hay espacio para los voluntarios que mantienen el huerto a la vez que aprenden las técnicas de este cultivo. Aunque esas no son las únicas satisfacciones de trabajar en un huerto urbano. En el huerto se plantan judías, berenjenas y pimientos, entre otros cultivos. La producción está destinada al autoconsumo. Gracias al éxito de la iniciativa, la Oficina Ambiental está desarrollando un proyecto para crear un huerto ecológico en el mismo campus de Elche.